¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Un poquito la idea de esta es presentarme, presentarme ante la comunidad general de ESA, hacerles llegar a ustedes los deseos del Intendente, lo que él me pidió un poco a mí para esta tarea y esta responsabilidad que voy a tener acá en la ciudad. Él me solicita estar pendiente de cada una de las obras, me solicita estar mucho afuera, mucho controlando y sabiendo las necesidades de cada lugar. Para eso se necesita tiempo, para eso se necesita un equipo por detrás trabajando y bueno, me tengo que poner a tono obviamente con cada una de las obras y cada una de las cosas, que eso también lleva un tiempo determinado. Hablando un poco con Ale, le pedí que me asistiera en esto, un poco es sacarle algunas dudas que tengan de determinadas obras, muchas dudas yo no se las voy a poder evacuar, uno viera, hace 15 días que estoy, y si se las pudiera solucionar evacuar, estaría mintiendo. Entonces, bueno, está Ale acá para acompañarme y también dar respuesta. Otras obras de la cual Ale no está, que está el ingeniero Wersi y que está Aníbal Priolo, yo me traje anotado acá, plazo y demás, como para que ustedes tengan una respuesta en el caso que me lo que quieran. Buenos días a todos. Bueno, yo soy la arquitecta Alejandra González, ya estuve más de una y media trabajando en obras públicas. Mis tareas principales son la parte de proyectos, direcciones técnicas de obra y manejo el fondo Podemep, que es todo el mantenimiento de edificios públicos educativos y, bueno, también, obviamente, el mantenimiento de los edificios municipales. ¿Cuáles son las obras más presentes que están proyectadas? ¿Proyectadas o andando también? Sí, también. También. Bueno, tenemos varias, tengo un pizarrón completo lleno de obras a las cuales tengo que asistir. Pero, bueno, lo que la gente más está pendiente y más les interesa, todo lo que tenga que ver con infraestructura de dólares, el cruce acá de las calles Tucumán y La Rioja y el frente al Coli, todo lo que se está haciendo con movimiento, digamos, de tierra y demás, que es muy importante, las pinturas de las escuelas, las garitas, los refugios urbanos, todos los arreglos que se hacen constantemente en las escuelas, esas son cosas que maneja Ale, las casas del Bicentenario, que también están a cargo de esto como municipalidad. No sé si seguramente les pido ir de varias cosas. ¿Se puede mantener en el cementerio? Bueno, o sea, estamos muy contentos este año, estamos llevando a cabo la pintura exterior de tres colegios, tres colegios e instituciones muy importantes para nuestra ciudad, como ser el primer San Martín, toda la pintura exterior del secundario IP Alfoncina Stormi, y también toda la pintura exterior, que es en este momento el colegio más que ha sufrido más actos vandálicos y paredes de la FITI, que es el Jardín Pabaloro, así que al mismo tiempo en Simulay se están pintando, obviamente se han necesitado sus trabajos y distintas manos de obra, distintas empresas están realizando esos trabajos. Bien, y cuando se termine la escuela de Alifea, ¿se va a dar a cabo la inauguración del programa Aurora? Sí, mañana mismo estaríamos recibiendo el mobiliario, que también viene de parte del programa Aurora, de la que lo manda son fondos provinciales, y ya, o sea, sería lo último, pero esas obras ya tienen los agrovenciones instalados, todo pintura, todo terminado. Así que estaríamos esperando solamente realizar el acto de inauguración, pero ya que la institución comience a disfrutar de las obras y los chicos. Bien, recién manifestaba Anabella acerca de las viviendas del centenario, o sea, ¿en qué concentraje está de avance de la obra del centenario? Mira, casualmente es un tema que hablaba con Aníbal Priolo, bueno, estuvimos a ver viviendas y demás, empezó la tercera etapa del centenario, está en sus comienzos, son las cinco nuevas casas, tres de las cuales están en Solares, una en Polideportivo y una en Barrio Riveto, están comenzando, o sea que es el comienzo de esta nueva etapa que va a durar aproximadamente seis meses. ¿Y cuántas viviendas eran del programa? Cinco son estas últimas. ¿Y cuántas viviendas en total? Me parece que son sesenta, o sea que hay sesenta. Bien, si habla de un posible círculo cerrado también aquí en la Ciudad General de ESA, ¿cómo está? No tengo idea de eso, es una de las cosas que no te puedo responder, no sé si a leer el centenario, pero aparte de otra parte del centenario, otro. Aparte del bicentenario, otro. Antes se llevaba a cabo este círculo cerrado y bueno, seguramente te ha quedado cerrado en el vicentenario. Claro, porque este, yo no sé si te gustaría otro en particular o que fuera otro distinto, o sea, estamos en este que se llama Vicentenario y se va a seguir llamando así, que tiene todas las características de un círculo cerrado, porque hay una comisión, se trabaja y demás, o sea que aparte de la municipalidad hay una comisión que toma decisiones. Bien, ¿hay remodelaciones en las que son las plazas públicas? ¿Cómo va a seguir eso? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué condiciones hay que dar? Bien, hay que pasar con la encargada. Sí, ahora estamos trabajando en el anteproyecto, pero bueno, como siempre saben, no vamos a presentar rendas finales ni decisiones hasta que no esté aprobado el proyecto por el Consejo, bueno, por el Poder Ejecutivo Municipal, así que todavía no hay nada definitivo en cuanto a las reformas en la plaza central. También estamos realizando y estamos trabajando en el anteproyecto para la reforma de la Casa de Música en el Bolivar 25 de mayo, que también este año son unos proyectos de arquitectura de puestas en valores más importantes que hemos estado haciendo. En el barrio 208 viviendas también se han hecho algunas modificaciones en la plazoleta, ¿qué proyectos empiezan en año? Sí, estuvo trabajando en servicios públicos en realidad, o sea, no lo estamos haciendo desde obras públicas, sino servicios públicos. Más que nada, también es como una apuesta en valor, o sea, lo que se ha roto, que tenía muchos baches en el hormigón, que se están realizando nuevas plantas en el hormigón y obviamente todo lo que sufrió vandalismo se va a acomodar y es una apuesta en valor, no hay ningún diseño nuevo de la plaza ni nada. Claro, sigo un poco con este tema, que esto surgió también cuando yo recién ahora empecé. El tema de esta plaza también surge con un reclamo determinado. Hay varias plazas que tienen un tema triste, a mi modo de ver, de no cuidado por parte de la gente del pueblo, por parte de los niños o los grandes que no son tan niños. Entonces, había un montón de cosas que han sido arregladas hace dos meses, tres meses, y que han sido vueltas a romper. Entonces, el piso este que se sacó, no sé si ustedes lo vieron y demás, se provocó la rompida de todo eso, porque era un piso que, ante la lluvia y demás, juntaba agua, todo agrietado, no tenía ese sentido. Y aparte los juegos, estando ahí puestos, sobre todo el tobogán, el niño se cae en el tobogán, se cae en el tobogán el piso y se fue ahí, la verdad, lastima. Entonces, se tomó la decisión de sacar ese piso. ¿Qué se va a hacer ahora en un futuro? Es algo que vamos a revisar con AVE, hacia dónde nos dirigimos, pero hay mucho para casa. Quedó desocupado el edificio público que está aquí frente a la plaza, donde anteriormente funcionaba la Oficina de Desarrollo Social. ¿Cuáles son las proyecciones de obras para ese espacio? En un momento se hablaba del nuevo Consejo de Durante allí. Sí, yo tengo nociones de lo que se va a plantear, no opciones. No tengo nada certero ni nada que me lo hayan pedido puntualmente, tengo que juntarme con la gente y demás. Capaz que es algo que lo podemos hablar en un futuro, todavía no sé si... ¿Sigue en pie? Sí, 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 sí. Pero vamos a ver más adelante hacia dónde nos dirigimos. ¿Cómo se está en el cumplimiento de entrega y construcción de viviendas para Solar en el Sur a la familia Ferraris? Bueno, estamos realizando, estamos en obra de las últimas 12 viviendas, que forman parte de las 28 viviendas que se han prometido a las familias Ferraris como parte de pago por las hectáreas donde se encuentra la urbanización Solar en el Sur. Más o menos el avance en este momento es de un 80%, 85% de más avanzada, así que esperamos que ese tiempo nos acompañe y que a más tardar en los próximos meses ya tengamos todas las viviendas entregadas a sus respectivos dueños. Y bueno, también ahora en este momento estamos trabajando en la puesta en valor de todos los recogios urbanos, los dos que tenemos sobre Ruta Nacional y los cuatro que se encuentran en la ciclovía de esa cabalera. ¿Cuántas veces está? Bueno, en este proyecto estamos trabajando con la gente de acción, con mano de obra de las personas de un grupo de mano de obra, es, bueno, gente que nosotros, la municipalidad, hemos realizado algún tipo de ayuda económica, es una acción social y ellos nos mandan y están devolviendo con trabajo. Bueno, nosotros obviamente controlamos todo el proyecto, supervisamos, pero están devolviendo con trabajo ahora lo que la mano que la muni en un montaje le ha brindado. Y estamos, bueno, se han definido los colores, como siempre las puestas en valor, hacemos completo todo el que es hidrolavado, se va a realizar pintura, se van a realizar unos carteles en el ingreso de la ciclovía, los aderos, vamos a realizar también la pintura poliuretánico, en los dos aderos que se encuentran en los refugios de la ciclovía. Y bueno, aquí también estamos, los dos refugios que se encuentran sobre Ruta Nacional, también todo el puesto en valor, mandado a la pintura nueva, y estamos realizando los dos refugios nuevos, que bueno, como todos habéis visto, estará uno provisional ahí sobre el Frente del IPF. Ahí estamos realizando los dos olados, que ese es un diseño, o sea, realizaron desde ahora en público, hemos diseñado un modelo particular y hemos sí adquirido de una empresa de Córdoba, los dos refugios urbanos mandálicos, que se estarán instalando, esperemos que más tardar, la semana que viene, ya estaremos inaugurando al mínimo uno, que es el más urgente del IPF. Va a ser que esta semana, en tiempo, no nos acompañamos, no sé, bueno, se nos vienen retrasando un poco las horas por eso. Pero vemos ahí, sobre la parte sur, digamos, de los refugios urbanos, la construcción de la base, por lo menos. Acá, en lo que es el cañón del terreno, no está todavía en la base. No, 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 porque se comenzó por el óptimo, es urgente. Seguro, seguro. Muy bien. No sé si tiene alguna otra consulta, algo más para decir vos. ¿Cómo está? Bueno, en la otra que estamos trabajando, que va a quedar, si todos lo conocían, el Zoom de la San Martín, que es una institución educativa que siempre nos hace, también trabaja mucho con la municipalidad, en caso de mal tiempo, hacemos los actos, los actos siempre los realizamos en el Zoom, y bueno, está bastante deteriorado, ese también estamos realizando todas las horas a horas, y los terminaremos, vamos a tardar en dos semanas. Hemos agregado todos los revoques interiores, el año pasado todo el premio de humedad del techo, así que ahora estamos haciendo toda la manobra de pintura, ahí hemos reemplazado, ya el año pasado hemos puesto todas las medidas de seguridad, reemplazado todo el fin de estas instalaciones eléctricas, y ahora, este año hemos adquirido unos hermosos paneles LED, así que el Zoom, espero que también en dos o tres semanas, ya lo vamos a invitar a que vean cómo está quedando, que, bueno, según mi opinión, está quedando hermoso. Imposible, arquitectas a las dos, no consultarles por la obra de agua, que es la obra, ¿no? La obra. La obra. ¿Qué decirle a la población? ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Qué tenemos que esperar? Y el motivo por el cual se realiza un objetivo final, que es ser bien para todos, y para poder hacer proyecciones a 20 años, de pasarla bastante bien con respecto al agua. Sí, yo creo que, si hablamos de qué es lo que tienen que pretender, es que tienen que tener paciencia. Vamos a, va a ser una obra muy importante, una obra muy importante para toda la zona, o sea, más allá de nuestra ciudad, que va a ser re importante, hay que tener mucha paciencia en el desarrollo de esta obra. Esta obra tiene un plazo de nueve meses, aproximadamente. Nueve meses dentro de los cuales vamos a tener que ser muy pacientes. Nosotros como peatones, nosotros como automovilistas, nosotros como compradores, y nosotros como comerciantes. Entonces, esto es muy bien para todos. Entonces, yo los otros días pensaba, y digo, bueno, para tener una criatura, para tener un hijo, es necesario nueve meses. No, lo mismo nueve meses que vamos a necesitar para que nazca algo bueno. Entre tanto, van a pasar una serie de cosas que involucran una obra, las cosas necesarias para una obra. Algunas cosas que vamos a tener unos contratiempos, otras cosas no, otras cosas van a salir divinas, y siempre se va a pretender que salga de la mejor manera. Mientras tanto, vamos a tener que asumir que son nueve meses de cambio. Nueve meses de cambio para la ciudad. Nueve meses que vamos a hacer terquejas, nueve meses que vamos a tener una serie de complicaciones. ¿Para qué? Para tener lo mejor. Para tener presión, para estar bien, para que no se nos rompan más los caños, para no tener problemas con las casas. Entonces, a ver, hay que tener paciencia. O sea, nos vamos a pedir de la mejor manera, y nosotros también, porque uno está de este lado de la obra pública, pero también está del otro lado, porque también vivimos acá, o sea, vivimos igual que ustedes. Entonces, hoy veían que tenía que ir al poli, tenía que doblar antes, tenía que dar la vuelta a todo por esta obra que está del cruce y por el que no puedo dar la vuelta. Ahora yo digo, qué bueno que se esté haciendo. No importa si tengo que dar la vuelta, si tengo que... Bueno, está bien, me demoro dos minutitos más, pero lo que se está haciendo y lo que se está logrando es muy bueno. Por ahí, ustedes como parte general de esa, que se llama gente viviendo desde siempre acá, hay cosas que no ven, hay cosas que las da por sabidas, las da por entendidas, pero uno que viene de afuera ve esto, y esto es monstruoso. Esto es maravilloso. Lo que hay acá, en general de esa, y no es porque esté acá, parada, porque lo he dicho siempre, es increíble. Una obra pública que trabaja, 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 y que no respira. En muchos lugares esto no existe como empleado público. Entonces, esto es un regalo que tienen ustedes, que si bien como ciudadanos y demás tienen obviamente que aportar y pagar, les puedo asegurar que la respuesta que hay acá es increíble. Y yo, de estas dos semanas que estoy, me siento muy orgullosa de la gente que está trabajando. Así que, bueno, volviendo al tema del agua, si tienen que esperar algo, es tener paciencia. Va a estar bueno, va a estar muy bueno. ¿Por dónde van a empezar? ¿Qué le ha dicho la empresa? ¿Cuál sería el buen inicio? Y por otra parte, ¿cuándo comenzaría? ¿Cuándo la SOE? Porque se va a ver prácticamente toda la ciudad de Intervento. Sí, estamos en tratativas. Hay una serie de reuniones, tuvimos un año ayer y vamos a tener un el viernes y se van a definir todo este tipo de cosas. Porque es mucho para proyectar y para programar. Entonces, estamos esperando, estamos con Cano, obviamente, los ingenieros, el intendente, la gente, la empresa que ganó la licitación. Cuando tengamos todas esas respuestas de dónde empezamos, cómo hacemos y el cuándo, lo primero que vamos a hacer va a ser avisarle. Pero es pronto, muy pronto. Obviamente que el vecino recibirá las notificaciones pertinentes y demás. Sí, sí, va a recibir todo, va a saber de qué se trata, va a saber por dónde va a pasar la obra. O sea, siempre. Y una de las cosas que quiero que tenga en cuenta la gente es que nosotros acá somos servidores y quiero que eso quede como claro. Y el servidor vino a servir. Entonces, la gente, cualquier duda que tenga, cualquier problema que tenga, nosotros vamos a estar acá. Si yo estoy en obra por alguna situación que Franco me pidió, que yo estuviera mucho afuera y Gale también está mucho en obra, lo único que tienen que hacer es llamar por teléfono. Mi teléfono va a ser de conocimiento de todos. Llamar, nos sentamos, hablamos, conversamos. O sea, no importa, a ver, no hay demasiada cosa, ni cosa escondida, ni nada. O sea, venir a hablar, consultar, yo estoy a su disposición. Es lo que les decía así.